El contundente comentario de la rectora de la Universidad de los Andes sobre la reforma de Petro. Según el comunicado de los directivos, el proyecto de ley no establece mecanismos para garantizar el derecho a la educación y no es clara la financiación para la educación. El proyecto de ley de educación que el gobierno del presidente Gustavo Petro presentará este martes 12 de septiembre ha desatado una serie de cuestionamientos por parte de directivos de instituciones de educación superior que consideran que la iniciativa generaría falencias en el acceso a este derecho fundamental en el país. En un comunicado conjunto de los rectores de las universidades de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Sabana de Bogotá y la Universidad de Medellín pidieron modificar el proyecto de ley estatutaria que presentará el Ministerio de Educación. Pero además la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, hizo una advertencia sobre la calidad de la educación. La calidad no es un edificio, la calidad no es el campus, el campus es necesario pero no es suficiente. Es indispensable que los programas estén bien diseñados, que los profesores y profesoras estén bien capacitados para esas rutas de aprendizaje que requieren los jóvenes, dijo la directiva en diálogo con Blue Radio. Es indispensable que las universidades tengan capacidad, así sea pequeña, de investigación, de generación de conocimiento para que eso enriquezca los proyectos de vida de los jóvenes. Y eso es lo que nosotros hacemos, el llamado a cuidar. Esa calidad que va más allá del edificio, agregó sobre la propuesta del gobierno, la solicitud de los rectores. Hacemos un llamado al gobierno nacional y al Congreso de la República para modificar y fortalecer algunos elementos claves del proyecto de ley estatutaria para lograr un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente, equitativo, pertinente y sostenible que dé respuesta a los grandes desafíos que tenemos y garantice el acceso progresivo de todas las personas a una educación de con calidad, aseguró Raquel Bernal, rectora de los Andes. Los directivos mencionaron que luego de sus participaciones en las consultas realizadas por la cartera de educación ha realizado aportes, pero el proyecto que presentará el gobierno sigue siendo incompleto y con graves falencias para acceder a la educación en Colombia. Queremos expresar que las versiones del proyecto de ley estatutaria no incorporan con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible. Tampoco establecen los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante, señalaron. La Carta de Universidades de varias zonas del país presenta un total de cuatro puntos que en su concepto se debe modificar o fortalecer en favor de los millones de colombianos que deseen acceder a la educación superior. Primero, fortalecimiento de la calidad en el ejercicio del derecho y servicio público de la educación. Según los rectores, es necesario señalar los mecanismos específicos para garantizar y fortalecer el derecho a la educación. Sentar las bases de reconocimiento a los sistemas internos institucionales de aseguramiento de la calidad, articulados con sistemas nacionales en los distintos subsistemas que hacen parte de la educación postmedia con referentes internacionales. Segundo, reconocimiento del derecho a la educación postmedia. El comunicado asegura que ha solicitado al gobierno la regulación del derecho a la educación postmedia, pero solo reconocen que la educación superior es la única vía de formación. Este entendimiento limita la libertad de elección, así como las posibilidades de desarrollo de los y las jóvenes y de los ciudadanos y ciudadanas que deben asumir una educación a lo largo de la vida, aseguran. El Estado debe asegurar la adecuada articulación entre las diferentes vías de cualificación educativas, formación para el trabajo, formación profesional integral, formación toxible de ciclos cortos y reconocimiento de aprendizajes y saberes previos, aseguran. Y añaden lo anterior con el propósito de permitirles a las personas escoger las trayectorias de formación de conformidad con sus valores, talentos y proyectos de vida, así como la debida articulación de estas trayectorias con las necesidades de nuestro país, con el fin de crear oportunidades reales de movilidad social y riqueza intelectual y económica tanto en las familias como en el tejido económico de la nación. Tercero, reconocimiento de la importancia de un sistema mixto en la garantía progresiva del derecho. Expresan que es indispensable ofrecer garantías adecuadas para el fortalecimiento de cada uno de los actores públicos, privados y mixtos responsables de la educación superior. El sistema es fundamental en el reconocimiento del pluralismo educativo y en la libertad de cada persona de seguir la trayectoria formativa en la institución de sus preferencias. Asimismo, debe darse reconocimiento al entorno favorable al desarrollo de todos los subsistemas de educación, al permitirse la prestación mixta en la que han existido estímulos desde y hacia cada uno de los actores públicos y privados, favoreciendo su propia evolución. Cuarto, lineamientos para un sistema integral de financiación. También mencionan que es vital estructurar un sistema integral de financiamiento a la educación que permita la participación de la nación, las entidades territoriales y demás entidades estatales, así como de las instituciones privadas y otras particulares. Consolidar una oferta plural de educación postmedia. No será posible mejorar la equidad en ausencia de un esquema combinado de recursos públicos y privados que se destinen de manera eficiente con base en una focalización inteligente. Un sistema integral de financiamiento permite la óptima distribución de los recursos financieros y operativos para apalancar las metas que materializan la garantía del derecho a la educación, añade.